No hay nada más peligroso en esta vida que una persona sin miedo, porque una persona sin miedo es una persona libre. Comenzamos. Prometo volver a la normalidad a la que pueda, prometo volver al contenido habitual al que estabais acostumbrados, pero últimamente sé que me estáis viendo en un plano muy serio y este vídeo posiblemente sea el vídeo más visceral que pueda hacer hasta la fecha. En los últimos vídeos habéis visto una versión de mí más realista y en este vídeo vamos a ser realistas y viscerales, porque al señor que voy a contestar sin duda Mira que lo he dicho muchas veces, que yo lo que ocurre en internet se queda en internet y no lo llevo al plano personal, pero esta vez sí, es personal. José Ángel, esto es muy personal, eres un auténtico pesado, un puto obseso de los cojones y me tienes hasta la polla. Te has tirado aproximadamente un año tocando los cojones, inventándote un montón de mentiras y sobre todo, lo que a ti te gusta, jugando un partido sin portero, tirando a puerta vacía, sin que otra persona te responda. Que es cuando te vuelves valiente, cuando la otra persona no te contesta, porque si luego te contestan, vaya, te haces pupita y te vas de las redes sociales. Después lo veremos, porque José Ángel, esto te va a dar putas pesadillas, ¿vale? Juguemos a jugar, ¿eh? ¿Te ha gustado sacar pantallazos y mierdas privadas? No te preocupes. Quien a hierro mata, a hierro muere. Chicos, prometo volver a la normalidad, pero esto es muy personal. Esta persona lleva un año tocándome los putos cojones de una manera que no te puedes ni imaginar. He estado ignorándole durante un año porque pensaba que en algún momento se cansaría, pero esta persona no se cansa. Se engancha a alguien y se queda completamente obseso, se queda pegado. Así que si esto es lo que querías, José Ángel, un vídeo respuesta para dar un poco de visibilidad a esa mierda de canal que tienes, que no le gusta a nadie, que llevas 6 años en internet, 7 años y ¿cuántos suscriptores tienes? A pesar de hacer puta mierda, basura, a pesar de hacer polémica, que es la forma más fácil de crecer, tú eres la prueba viviente de que haciendo polémica ni creces, tío. Se supone que haciendo polémica es la forma más fácil de crecer, pues tú eres la prueba viviente de que no, de que hace falta algo más, algo más que por lo visto tú no tienes. Porque llevas 6 putos años, 300 putos vídeos, siendo un auténtico, sin vergüenza, sin escrúpulos y aún así no creces. Date cuenta. Si es lo que querías, un vídeo respuesta, bienvenido a la carnicería. No sé si te va a gustar o te va a doler, pero créeme que yo hoy me voy a quedar bien a gusto. Bien chicos, comenzamos. ¿Quién es José Ángel? Es el dueño de un canal que se llama Stronglifters Valencia, que lo único que tiene cierto en ese nombre es Valencia, la localización. Porque tampoco quiere hacer sangre más allá, pero si nos ponemos a contar cositas, José Ángel, es que encima eres ridículo. Muy ridículo. En resumidas cuentas, este señor, ¿vale? Y su problema conmigo de base es que es un despechado. Un despechado muy rabioso. Es una persona que cree que le debo algo, cree que le debe algo a la vida y va con muchísima rabia. Pero sobre todo es un despechado. Tampoco olvidemos que este sí que es un lameculos de verdad. Y José Ángel, te vuelvo a repetir, que voy a enseñar cositas, como a ti te gusta hacer, pero voy a enseñar, voy a dar un poquito de contexto, ¿eh? Porque cuando tú te pones a enseñar cosas, las enseñas como a ti te interesa. Vamos a poner un poco de contexto, ¿eh? Todos esos años que has sido un comemingas, has estado detrás mío, mendigando, mendigando y arrastrándote, ¿vale? Sin conseguir lo que tú querías y después te has vuelto un hater, ¿eh? Hater número uno. Vamos a hablar de absolutamente todo y no voy a tener piedad contigo, ¿eh? Como puedes comprobar, mira, cerca ya está eso. Como puedes comprobar, me tienes hasta los putos cojones. Bien, este señor lleva como seis años en internet o siete, es de la vieja guardia. Podríamos decir que es de cuando Roca y el pater comenzaron. Digamos que empezó a la vez que Roca y que yo. Con distintos resultados, muy distintos, cabe señalar, y quédate con este punto, luego entenderás por qué es un acomplejado, que va a ser su nuevo mote. Te pusieron de mote el cerdo de Valencia y lo cumples a la perfección, pero esta vez vamos a sufrir una pequeña mutación. También eres un acomplejado. Es un acomplejado porque empezó en las redes sociales como Roca y yo, pero con distintos resultados, porque Roca y yo hemos conseguido prosperar y vivir de ello. Y aparte de prosperar, tenemos un desarrollo personal bastante considerable y este señor sigue en la puta mierda. Su canal es una mierda y su desarrollo personal brilla por su ausencia y este señor desde siempre ha querido sentarse a cenar en la misma mesa que Roca y que yo. Por eso eres un poquito acomplejadito con nosotros y, curiosamente, estuviste enganchado con el Roca, al cual también le comiste un poquito el culo durante años, ¿eh? Se nos olvida contar cosas, José Ángel. Le comiste el culo durante bastante tiempo, después te volviste su hater, igual que conmigo. Me comiste el culo durante muchos años, que después no te vayas, ¿eh? Que lo vamos a ver. Y después te volviste mi hater. Este señor desde los comienzos se quiso sentar en la misma mesa donde cenábamos a Roca y yo, lo que pasa que no le dimos bola, le ignorábamos por completo. Nos comió el culo a ambos y no le hacíamos casito. Por eso es tan despechado y tan rabioso con nosotros, porque era el perro que se queda abajo esperando las sobras. Él se quería sentar a cenar con nosotros, pero no pasó de ser el perro que espera las sobras, espera que caiga algo de comida. Eso es lo que es este señor. Y por eso está tan despechado y tiene tanta rabia y habla como si le debiésemos algo. José Ángel, no te debo nada. Y no te olvides, nunca hemos sido amigos. Yo no te puedo traicionar, porque nunca hemos sido amigos. Pero después hablaremos de eso. La cosa es que el perro, esperando sus sobras debajo de la mesa, pues llegó un día en el que se cansó de esperar y nos mordió. Mordió a sus amos. Mordió a esas personas a las cuales le hacía muchísimo la pelota. Fíjate si fue pelota que, curiosamente, José Ángel, durante años no me hiciste ni un solo vídeo en contra. Durante años. Y en el último año, ¿cuántos vídeos me has hecho? Va a ser que en el último año me he equivocado más que nunca en toda mi trayectoria, porque no me habías hecho un vídeo en contra en muchísimos años. Y en los últimos tiempos, madre mía, soy el saco de las hostias. ¿Será, José Ángel, que durante muchísimos años no me hiciste ningún vídeo? Porque, claro, tú querías comida, te echábamos las sobras. Querías una entrevista, querías colaborar conmigo, querías ser mi amigo, querías muchísimas cosas, corazón, cositas que no tuviste. Por eso me llevas tantos vídeos en los últimos tiempos. ¿Por qué no cuentas eso, José Ángel? ¿Por qué no cuentas lo pelota que has sido todo este tiempo? ¿Eh? Vamos a ver los últimos vídeos que llevas hechos en el último año y vamos a ver como antes, ni mu, solo hablabas bien de mí. ¿Por qué? Porque tú sí que eres un auténtico comeculos. Lo que os decía, mira si hay que ser ridículo para llevar 300 vídeos prácticamente subidos y 9.000 seguidores haciendo auténtica basura sensacionalista. Fíjate si hay que ser ridículo, tío, pero date cuenta, tío. Llegará un punto en el que te des cuenta de que para esto no vales, pero es que te da igual, tío, porque lo tuyo es tocar los cojones. 6 o 7 años en YouTube, 300 vídeos y 9.000 seguidores tirando de clickbait, hablando siempre de gente, siendo un auténtico sensacionalista, 9.000 suscriptores. Tienes que estar muy orgulloso y encima tú te crees que humillas a la gente. ¿Te crees que humillas a alguien tú, corazón? Sí. Estás tú como para humillar. Estás tú en la posición de humillar a alguien. Tú, tú estás en la posición, sí. Bueno, mira, el último vídeo. Hace 23 horas. Pico de oro ataca Antonio Más Más con pruebas falsas. Mira, no me quiero cagar en mis santas muelas, ¿vale? Pero no hay ninguna prueba falsa. Ninguna. No sé qué mierdas habrás dicho en este vídeo que me pones ahí con un gorrito intentando ridiculizar, en un frame en el que salgo con los ojos medio cerrados. No sé qué mierdas habrás dicho en tu basura de contenido, pero no hay ninguna prueba falsa. Todo lo que sale en ese vídeo es verdad. A diferencia de tu mierda de canal, que ahí sí que hay mentiras. Pero no te preocupes, que vamos a hablar. Ponte cómodo. Prepárate un chocolate. Bueno, vídeo a mi persona. Vídeo a mi persona. Vídeo a mi persona. Vídeo a mi persona. O sea, 1, 2, 3, 4. De los últimos 8 vídeos, 4 a mi persona. De 8 vídeos, 4 a mi persona. El 50% de los últimos 8 vídeos, 4 a mi persona. No te preocupes, que hoy se te van a quitar las ganas de hacer videitos. Y si quieres continuar, después hablaremos. No te preocupes. Aquí hay más, ¿vale? Hace el ridículo, dice. Hace el ridículo. Que tú no estás en la posición de humillar a nadie, José Ángel. La única posición que estás tú para humillar a alguien es, te pones delante del espejo y lo que ves ahí reflejado, a ese le puedes humillar. No, no, es que a ese le humillas. Le estás humillando todos los días con las tonterías que haces. O sea, es la única persona que puedes humillar tú, José Ángel. Aquí, hablando de la falsedad del mundo fitness, han conmigo de portada, ¿vale? Hablando con Rod Montana, un auténtico fenómeno también. Espero que se esté tranquilito, porque con la dinámica que llevo, está como para tocarme los cojones también. Venga, más videítos. Aquí otra vez. Pico de oro amenazado por el chuli. Da gusto pegarle. Más vídeos sobre mí. Aquí otra vez. Rod Montana ataca a pico de oro. Otro videíto a mi persona. Aquí otra vez. No. Aquí otra vez, hablando de mí. Aquí otra vez. Pico de oro hace el ridículo con Pradels. Aquí otra vez. Pico de oro obsesionado con Joan Pradels. La traición de pico de oro te apuñala por la espalda. Aquí otro vídeo hablando sobre mí. Eh, 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 eh. Otro vídeo hablando sobre mí. Otro vídeo hablando sobre mí. Cabe señalar que no solo eres ridículo, sino que encima intentas ser una mala copia. Porque va y le pone, si os podéis fijar, hay muchas portadas, ¿vale? Que tienen el recuadro amarillo. Vaya. Vaya por Dios. Igual que yo, ¿eh? Vaya por Dios. Si es que encima, encima eres un fan. Encima eres ridículo y fan. Le pone portada amarilla. O sea, le pone el marco amarillo como yo. Pero, más vídeos hablando sobre mí, más vídeos hablando sobre mí, más vídeos hablando sobre mí. Madre mía, este señor, ¿eh? Parece ser que le gusto. Y aquí es donde comenzó todo, en ese vídeo. El rocamamonaza y miente en la entrevista de pico de oro. ¿Qué hables tú de mentiras? ¿Qué hables tú de mentiras? Anda, cállate. Ese fue el punto de inflexión. Cuando el perrito se cansó de esperar las obras. Y ya empezó ese ataque masivo de despechado que es irrabioso. Porque de aquí hacia abajo, vaya, si salgo es para apoyarme. Pico de oro, contesta duro a Roberto Amorosi. Vaya. Pico de oro expone a Roberto Amorosi. Vaya, ¿eh? Aquí, aquí, ¿qué pasa, eh? Aquí siempre acertaba. Pico de oro se enfada con Joan Padres y Rodri Salas. Aquí no hay ningún ataque a mi persona. Pico de oro reacciona a Power Explosive. Si es que encima eras un fan. Eras un fan número uno. Mira, Pico de oro es un estafador. Adria Airlines retratado. Adria Airlines queda retratado por Pico de oro. Apoyándome siempre. Increíble. Ni una sola crítica. Pico de oro de titán. Hay gente que no... Apoyándome también. Madre mía. Es que lo más peligroso en esta vida es un fan despechado, ¿eh? Ya lo podéis ver, ¿eh? Una persona que quiere cosas contigo. No lo consigue, ¿eh? Madre mía. Qué rabia. Como habéis podido observar, lleva esa friolera cantidad de vídeos a mi persona en ese espacio tiempo, ¿vale? Pero, repito, hoy termina la tontería porque has estado disparando a puerta vacía sin portero. Pero hoy, José Ángel, hay un portero. Y no sé lo que vas a hacer. Si vas a empezar a echar bilis o vas a salir corriendo, ¿eh? Como lo valiente que eres. Porque, mira, vamos a empezar a leer cositas. Y enseño pantallazos porque este señor ha sido el que ha abierto la veda. Que después hablaremos de eso. Que tú has enseñado pantallazos de mi WhatsApp personal donde se ve la foto de perfil, ¿eh? Cuidado, José Ángel. Cuidado. José Ángel, no te salgas del tiesto, ¿eh? Vamos a estar muy pendientes, ¿eh? Como haya algo punible en tus vídeos, vamos a ir, ¿eh? Ya hablaremos de eso, no te preocupes. Pero, bueno, vamos a ver conversaciones, ¿vale? Donde me señala que él se tuvo que ir un año de YouTube por su culpa. Culpa de Roca y de Masters. Se tuvo que ir un año de YouTube porque este señor le gusta mucho atacar a la gente, pero en cuanto le contestan le hacen pupita y se marcha un año. Y él va de machote en la casa de la polémica, dice. Se tuvo que ir un año a la cueva a reflexionar, a protegerse, a curarse las heridas porque le habían hecho una respuesta o le habían contestado a personas que llevaba tiempo tocando los cojones. En concreto a Roca, ¿eh? Es una persona que le toca los cojones una persecución masiva a una persona y luego cuando el otro se defiende todavía se siente herido y víctima. A este punto llega este señor, ¿vale? Yo le dije, ¿y eso? Y señaló, por publicar cosas falsas y vídeos que ha borrado a los que alentaba a la gente a insultarme. Yo eso nunca lo vi. Este señor también miente mucho, pero yo nunca lo vi. Pero bueno, puede que sea verdad, no lo sé. Igualmente, le tocan los cojones a una persona, la persigues durante años y me da igual lo que te hagan, tío. Es que te deberías... Vamos, que no me jodas. Que todavía te haces la víctima. Y me dice, ¿no recuerdas que me fui? Y le dije, sí, pero pensé que fue algo tuyo. En plan, desmotivado. Y me dice, a ver, no tenía un buen momento y todo el machaque que él me hizo hacia mí. Todo el machaque que él me hizo hacia mí. Vosotros conocéis esta historia. Este hombre le... Hasta la saciedad. Le tocó los cojones a la roca hasta la saciedad. Y todavía él, en su cabeza, señala. Y todo el machaque que hizo hacia mí no ayudó a la verdad. Publicó conversaciones mías falsas. Se metió con todos los clientes que tenía diciendo mentira de mis preparaciones. Habló con Procis para que me tiraran. Yo de esto no sé absolutamente nada. Yo no he visto absolutamente nada. Pero bueno. Según él pasó todo eso. Y luego vídeos llamándome cerdo. Eso sí que lo vi. Te puso el mote de cerdo de Valencia. Buen mote. Acomplejado de Valencia. Mejor aún. Gordo. Etcétera. Más burradas que ahora tiene. Borradas. Y lo peor. Que tengo conversaciones de él admitiendo que lo que subía era falso. Pero bueno. Aquí le tenéis. Le encanta jugar a puerta vacía. En cuanto hay un rival delante y le planta cara. Se marcha. Un año. Un año. Hostia, José Ángel. Qué valiente eres, eh. Un año. Bien, hablemos primero de esa etapa con Eroca. Este señor durante muchísimo tiempo estuvo, pues bueno, constantemente persiguiendo a Eroca, pero hasta unos puntos que no te puedes ni creer. Metiendo a la familia de por medio, ¿vale? Hablando de la familia, diciendo cosas como que se iba a Polonia a visitar a su familia y decía que escapaba de la policía. O sea, es una persona que no tiene ningún tipo de escrúpulo. Lo que quiere decir lo dice, que estaba huyendo de la policía porque iba a Polonia, que él es polaco, a visitar a sus familiares. Metiéndose con la familia, metiéndose con todo lo que hacía, tenía un marcaje personal con Eroca que era completamente increíble. Y yo en aquella época me llevaba fatal con Eroca porque veníamos de tener una gran enemistad. Y yo le tenía mucho rencor a Eroca, pero es que aún así yo veía eso y decía, esto es un machaque que no tiene ningún tipo de sentido. Le hizo multitud de vídeos incansablemente y ¿cuál fue el origen de todo ello? Pues bueno, lo típico de siempre, ser un despechado. Intentó ser su amiguito, igual que hizo conmigo, no lo debió conseguir. Y bueno, este señor le hizo un vídeo sacando conversaciones privadas de una chica que estuvo con Eroca hace un montón de años. Eroca estuvo con una chica de Barcelona y este señor fue por la espalda a hablar con la chica para sacarle información privada de lo que tuvieron, ¿vale? Y luego expuso los audios de la chica donde dejaba en feo a Eroca. Así es este señor, ¿eh? Así de digno, ¿eh? Así, de honorable es este señor. Lo mejor de todo es que tú hablas con él y te dice, no, si yo me llevaba con Eroca bien, lo que pasa es que le sentó mal el vídeo de la chica. Claro, menuda sorpresa, ¿eh? Vas donde una chica con la que tuvo algo a sacarle información y luego los pones para retratar al otro y dejarle en feo. Anda que no podríamos ir a hablar con personas en la vida real que hayan tenido cosas contigo para exponerlo en YouTube y dejarte en feo. ¿Pero a qué punto hemos llegado? Y me da exactamente igual que Roca hablase de esa chica en algún momento. Eso que hiciste fue de auténtico cerdo. De Roca dijo muchas cosas, pero una de las más graciosas es que José Ángel, un random de la vida, se piensa que él, por su cara bonita, tiene acceso a datos confidenciales, podríamos decir. Eroca tenía una empresa de criptomonedas que francamente, bueno, una empresa, una academia, lo que quieras, bueno, asesoramiento, tenía algo con las criptomonedas que francamente parece que era una mierda, las cosas como son, no pasa nada. Tenía algo con las criptomonedas, una auténtica mierda, pero tenía algo con las criptomonedas. Este señor, José Ángel, un random, desde su casa, resulta que no sé a qué puto teléfono llamó, ¿vale? Pero hizo como una especie de investigación y supuestamente llamó a un sitio que le confirmó, o sea, le confirmaron que la empresa de Roca estaba bajo investigación. Tú piensa una cosa. No sé a dónde cojones llamó, pero tú piensa una cosa. O sea, ¿qué organismo, vale?, ¿qué organismo público te va a decir a ti llamando desde tu casa, José Ángel, que están investigando a Furanito, a una empresa, ¿qué organismo te va a decir eso? Este señor llamó a un sitio, ¿vale?, y le cogió a una señora que yo no sé quién cojones era, la que cogía el teléfono, ¿vale? Le debió decir que sí a todas sus preguntas, como el que le da la razón a un tonto. Y este señor, de verdad, se pensaba que sí, que estaban investigando la empresa de Roca porque se lo han dicho a él, ¿vale? ¿Qué organismo público te va a decir que se está abriendo una investigación? A ti, por tu cara bonita. Tú vete donde la Policía Nacional y diles, o pregúntales, oye, ¿estáis investigando a X o a Y? Y a ver qué te dicen. Durante años estuve enganchado a Roca y paralelamente me estuvo comiendo el culo a mí. Claro, encima coincidió que en esa época yo odiaba a Roca, por lo cual, pues bueno, era como un enemigo en común. Igualmente, luego os enseñaré capturas, ¿vale? Lo que hizo no tiene nombre. O sea, tú puedes tener enemistad con alguien, puedes discrepar de muchas cosas, pero llega un momento en el que date cuenta, amigo, que hay que parar, ¿eh? Date cuenta, amigo, que pasas unas líneas que son muy peligrosas, ¿eh? Date cuenta que no todo vale, ¿eh? La cosa es que después de Roca hizo un relevo generacional y se enganchó a mí. Y tú te preguntarás, ¿por qué se enganchó a ti? Pues lo que te he dicho antes, por despechado y rabioso. Yo hice una entrevista con el Roca, que fue el punto de inflexión en el cual empezamos a llevarnos bien, porque repito, yo antes de esa entrevista le venía odiando un montón. Esto que quede bien claro para las próximas explicaciones. Ese fue el punto de inflexión, esa entrevista. En dicha entrevista de Roca, ¿vale? Que se le ve visiblemente hasta la polla, como me estás viendo tú hoy, porque este señor es muy pesado, pero muy pesado. Y cuando digo muy pesado, no solo son vídeos de YouTube, ¿vale? José Ángel, que vamos a hablar después de los correos electrónicos. Que te diré una cosa, ¿eh? Que en el momento, que luego te contaré bien, ¿vale? Pero en el momento que haya algo punible, si te meto algo, si vamos, ¿eh? Por la legalidad y hay algo punible, lo llevamos fuera de internet. Esos correos electrónicos, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque si tú tienes algo que ver en esos correos electrónicos, en internet se escribe con tinta, ¿vale? No con lápiz. Siempre hay un rastro, una huella. Bien, chicos, os cuento un poco lo de los correos electrónicos, ¿vale? Aquí os pongo de ejemplo a dos correos electrónicos que son diferentes. Se hace pasar por dos personas diferentes, por Marta y por Juanan. Pero si os fijáis, escribe igual. O sea, se delata con la escritura porque el pico lo alarga mucho. Y, bueno, se despide siempre con besos y se nota que es la misma persona, básicamente. Podéis ver fechas, 5 de diciembre, 26 de octubre, 24 de octubre. Porque les he ido bloqueando a estas cuentas porque se han hecho varias, ¿vale? Y, bueno, podéis ver por ahí también que me preguntan que si iba a hacer una entrevista a José Ángel para que se defienda. Y, bueno, en general se puede ver que es la misma persona pero con distintos correos electrónicos. Porque le iba bloqueando. No sé si será José Ángel o será una persona ajena, pero es la misma persona con distintos correos electrónicos. Porque, de hecho, hay un tercer correo electrónico que es este, ¿vale? Y aquí también alarga el pico y se despide con besos y demás. O sea, se nota que es también la misma persona. Por lo menos tres correos electrónicos diferentes y la misma persona. No sé si es José Ángel o una persona ajena, pero sea quien sea, si yo esto lo llevo para adelante, pues, obviamente, aquí tenemos cositas interesantes. Y, bueno, os dejo aquí un poquito, pues, las cosas que me dice, que es la que le he liado a más más, que lo que he hecho todo es mentira, que estoy muy colgado, déjalo ya, que no empatas a nadie, porque no tienes carisma y aburres a los muertos. Chao guapetón, siempre se despide con eso, con chao, besos, guapetón o calvo. Y, básicamente, pues, pues me dice eso. Siempre se repite el mismo mensaje, que si estoy acabado, que si no sé qué y demás. Si haces algo punible y hago uso a mi derecho a denunciar o lo que sea, eso también va a entrar. Así que, cuidado José Ángel, espero que no tengas nada que ver con esos correos electrónicos, que no ha sido ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, porque eres muy pesado, ¿vale? Si no tienes nada que ver, perfecto, pero como tengas algo que ver en esos correos electrónicos, ¿vale? Amigo, date cuenta, ¿eh? Que eso también va a ir dentro, ¿eh? Del paquete. Bueno, pues en esa entrevista que Roca se le veía hasta los cojones, como me ves a mí, porque este señor no tiene límites y lo que hace no tiene nombre, pues tuvo unas declaraciones muy duras, pero unas declaraciones que nacen desde frustración, rabia, inquina, de una persona que le han tocado los cojones hasta la saciedad. Tuvo unas declaraciones muy duras, cierto, pero si tú lo ves desde fuera y ves todo lo que le ha hecho la otra persona, lo último que harías es cargar con el Roca porque lo que ves es una persona herida hasta los cojones, que la han puesto al borde del límite, ¿vale? Cuando a una persona la ponen al borde del límite es normal que pierda los papeles, pero este señor no lo entiende así. Este señor toca los huevos hasta la saciedad y cuando el otro pierde los límites todavía se siente herido y se hace la víctima, tío, pero ¿de qué cojones vas? ¿Tenías una oportunidad para darte cuenta del daño que habías hecho viendo cómo está la otra persona y la rabia y dolor que tiene? Y aún así solo piensas en tu culo y te haces la víctima. Te haces pupita y encima te pones a lloriquear porque es que encima eres un llorón de los huevos. Como he enseñado antes, te fuiste un año de YouTube porque te dieron un poco de respuesta. Un puto año. Bien, cuando yo le hice la entrevista a Roca, este señor, no olvidemos, que lleva años mendigando, ¿vale? Unas migajas, por favor. Pues ¿qué hizo? Aprovechó la oportunidad para venir a presionarme a mí. Vino presionándome y llorando fuertemente, contándome un montón de tonterías que no demostró. Vino contándome que le estaban acosando, no sé cuántos mensajes, que si le metían a su familia, un montón de cosas le estaban pasando por esa entrevista al pobrecito, al llorón, al bebé llorón, pero no me enseñó nada. Lo mismo es mentira porque de este señor no me creo nada. La cosa es que vino presionándome, como le gusta a él. Lleva años mendigando una entrevista y esta fue una oportunidad de oro para presionar su puta entrevista, que es lo único que quería. Pues vino lloriqueando un montón, presionando, coaccionando prácticamente, porque empezó a meter que si mi abogada, una querella, que no sé qué, un montón de presión a mi persona y al final, para que se calmase, como el que da la razón a los tontos, para que se calmase, le dije, pues bueno, que igual lo más justo era una opción a réplica. Pero escúchame, José Ángel, eso es para que te calmases y no hiciesen ningún tipo de tontería, que estabas mentirando que si quereías y demás. Y encima yo estaba pensando, ¿manda huevos? Que andes tan, tan dolido cuando le has estado tocando los huevos durante años. ¿Manda huevos? Hay que tener la cara bien dura. Entonces, para que no hiciera el tonto, le dije que bueno, pues igual lo más justo era darle una opción a réplica. Ni puta ganas tenía de darte una opción a réplica, porque a ti no te he querido sacar nunca en mi canal. De hecho, por eso llevas años mendigando que después voy a enseñar la cantidad de veces que te arrastraste pidiendo migajas. Luego lo enseñaré, ¿vale? Entonces, no tío, no. Cualquier persona normal se hubiese dado cuenta que yo no quería sacarte en mi canal, que fue una manera de quitarte en medio y que hicieras el tonto, ¿ok? Estabas hablando de querellas y demás chorradas, encima sintiéndote víctima cuando eres tú el que has estado persiguiéndole durante años. Es que manda huevos. Y lo peor de todo es que en una disputa normal darle opción a réplica a la otra persona implicada sí es lo más justo. Y eso lo pienso, lo pienso de corazón. Pero te vuelvo a repetir, en una disputa normal, eso no era una disputa normal. Tú no te merecías nada. De hecho, el tiempo ha demostrado que te mereces muy poco y por eso estoy siendo muy duro contigo. Y no pienso parar, ¿vale? Porque he estado un puto año sin hacer nada para ver si te cansabas y estabas ahí columpiándote todo tranquilo. Pues no te preocupes, que ahora vas a jugar un partido con portero. Ahora no disparas a portería vacía. En una disputa normal, opción a réplica es lo más justo. Con este señor no es lo más justo. Este señor no se merece eso, no se merece nada. Y aparte que en mi canal no me salía de los huevos sacarte. Porque José Ángel, escúchame, no te debo nada, pesado. No te debo nada y no te quiero sacar en mi canal. Nunca he querido. Por eso te he dado calabazas durante años. Mentos mendigo, que eres un mendigo, ¿vale? No te debo nada. Quítate esa rabia de mí que yo no te debo nada, ¿vale? Si te dije eso es para que te quedases tranquilo. Que estabas encima poniéndote como un energúmeno. No te debo nada. Este señor me ha montado lo que no está escrito porque le dije en un momento que a lo mejor lo más justo era una opción a réplica. Pero cualquier persona normal, después de años, se hubiese dado cuenta que lo último que quería era sacarte a ti, ¿vale? Con esa carita bonita que llevas en mi canal. Lo último que quería, tío. Cualquier persona normal se hubiese dado cuenta. Pero tú, una de dos. O no te diste cuenta o aun dándote cuenta que no te quería sacar, eres tan pesado que has seguido durante años. Pero bueno, continuamos. De la gran cantidad de vídeos que me ha hecho, que te he enseñado antes, ¿vale? Donde presuntamente me humilla porque yo, te voy a ser sincero, no he visto prácticamente ninguno. Pero la gente me escribe diciéndome que me humilla. Lo que te he dicho antes, José Ángel. No estás en la situación de humillar a nadie. Tú, en concreto, no puedes humillar a nadie. Solo al que ves reflejado en el espejo. A ese le humillas todos los días, tío. Pero tú humillar a nadie, puedes intentarlo. Pero humilla quien puede, no quien quiere. Y tú no puedes. Bueno, de la gran cantidad de vídeos que me ha hecho, que no sé cuántos son, pero son unos cuantos, vamos a contestar al que hace alusión a mi traición, ¿vale? Yo le traicioné a este señor duramente por la espalda y lo dolió muchísimo. De ahí que esté tan despechadito, ¿vale? José Ángel, no hemos sido amigos nunca. Pero nunca. O sea, estamos muy lejos de ser amigos. Luego contaré, ¿vale? Contaré mi situación contigo y seré muy sincero con mi público, que es con quien tengo que ser sincero, ¿vale? No contigo. Se sintió muy traicionado porque, bueno, en este vídeo, lo que te he dicho antes, saca conversaciones privadas, a su estilo, ¿vale? Que se gasta la foto de WhatsApp de mi perfil, algo privado. En dicho vídeo, pues enseña cómo yo me puse en contacto con él antes de la entrevista, ¿ok? Para preguntarle cosas sobre Roca. Y este punto lo quiero matizar porque, claro, tú ahora ves que me llevo bien con el Roca y puedes pensar que, hostia, Pater, estuviste ahí un poco sibilino. Yo te explico. Yo venía de una época en la que odiaba a Roca un montón. De hecho, entre mis planes no estaba hacerle una entrevista. Lo que pasa que luego fuimos animando a esperezas y al final le hice la entrevista. Pero hasta la entrevista yo venía odiándole a Roca, ¿vale? Me llevaba mejor con José Ángel, y ya ves el cariño que le tengo. Me llevaba mejor con José Ángel que con el Roca, no te digo más. La entrevista fue el punto de inflexión. Igualmente, me puse en contacto contigo porque eras una persona que estaba persiguiendo constantemente a Roca y fue una manera de que me refrescases cosas que habían pasado. Yo me puse en contacto con él porque estaba preparando las preguntas y como es una persona que le había hecho 200 vídeos, le dije, pues a ver si me podía contar cosas que yo luego iba a filtrar como hice, porque de ti no me creo nada, que yo iba a filtrar, pero oye, refrescame a ver qué pasa, ¿no? Esto lo hago muchas veces, ¿vale? Cuando tengo una entrevista con una persona y quiero sacar algo picante, busco personas con las que ha tenido conflicto, ¿vale? Para que me cuente cosas, pero no por ser traicionero, porque me cuentan cosas y yo sé que es su versión, ¿vale? Me cuentan cosas por dónde puedo tirar, pero no darlas por buena. Entonces me pongo en contacto con personas que han tenido algún tipo de beef con el entrevistado, pero no por arrinconarles, sino por tener información. Yo luego filtro, ¿vale? Yo luego filtro. Que es como hice, es como hice precisamente en esta vez. Simplemente quería que me contase movidas, ¿ok? Que me refrescase. Bueno, sí, quiero sacarte más interesantes. Más que nada, pensando en la audiencia. Y a ver qué se te ocurre. Voy a presentar aquí con una especie de cronología. De momento vamos a hablar del emprendimiento que ha hecho, todas las cositas que ha tocado. Vamos a hablar de sus comienzos, del cambio de contenido. O sea, de momento eso lo tengo apuntado ya. De hecho es gracioso porque José Ángel, que es premio Nobel de Literatura, no se da cuenta que... Es que es la hostia. Él dice, ¿para qué me pregunta a mí como máximo divulgador? Que lo del máximo divulgador fue una coña, ¿vale? Que en ese momento pensaba que te estás pasando cuatro pueblos. Fue algo irónico, fue algo de cachondeo. Claro, si supuestamente lo que estoy diciendo yo es completamente absurdo, son mentiras y no es la verdad. Son todo incongruencias, son obsesiones, son paranoias mías. ¿Por qué vienes directamente a pedirme datos para hacerle la entrevista al señor Roca? Es gracioso que luego ninguna de la información que me pidió, pese a que estaba contrastada y que él tenía información, pues, de sobra, ¿no? No la empleó. Él dice, ¿para qué me pregunta a mí como máximo divulgador si luego no saca las cosas? Y no se da cuenta, ¿eh? No se da cuenta, tío. No saco las cosas porque eres un cantamañanas y obviamente yo tengo que filtrar, ¿ok? Solo quería que me refrescases movidas y no me hiciste más que contar problemas personales tuyos, tus movidas y tus cosas que ocurren en Narnia, ¿vale? Yo quería que me refrescases polémicas en general. De hecho, el audio que reproduce después se ve que yo tengo preparadas ya como ciertas preguntas y me faltaban, pues, algunos temas polémicos, ¿ok? Pero filtré absolutamente todo lo que me dijiste. Simplemente me puse en contacto contigo por eso. En ese momento me llevaba mal con el Roca, todavía no habíamos hecho la entrevista y quería tener información porque aunque me llevase mal no le iba a meter en ningún tipo de callejón ni iba a ser ninguna sucia rata. Simplemente quería tener datos. Luego ser responsable con dichos datos. Que es como, como bré, filtrando, porque a ti hay que filtrarte mucho. De hecho, el 3 de diciembre se lo dije, ¿eh? La que has liado con el tráiler, me dice él, bueno, con una mención, ¿vale? Anterior, que luego hablaremos de eso, las menciones que me hacía, el come culos. La que has liado con el tráiler, me han hablado 8 ya, se va a liar y lo sabes. Y yo le puse tráiler viral. Yo, tío, si te soy sincero, le has hecho daño, daño de verdad. Yo he sido muy polémico, pero ensañarse con alguien no, tío. Medítalo, anda. Esto para que quede bien claro, ¿eh? Que yo sí, le pregunté cosas sobre Roca, pero yo tenía bien claro que se habían pasado 4 pueblos. Que se puede ser polémico, puedes tener tus diferencias con alguien, pero lo de este señor es ensañarse y perseguir y ser un pesado que no está, no es ni medio normal. Después de la entrevista, cuando me empezó a presionar duramente, ¿vale? Pues tenemos aquí esta conversación que ha sacado él, porque encima es que tiene hasta suerte. Porque yo, se me cayó el móvil, en serio, se me cayó el móvil al río, ¿vale? Y me tuve que comprar uno nuevo y perdí todas las conversaciones que tenía en dicho móvil, porque yo no suelo guardar ni hacer ningún tipo de, pues eso, de, ¿cómo se llama? De copia de seguridad. Entonces, os enseño lo que él ha sacado. Una auténtica pena, porque presionó mucho, dijo muchas tonterías, lloriqueó mucho, pero esa parte no la enseñó. De hecho, en este pantallazo tapa algunas cosas, que no me acuerdo lo que era, pero él tapa muchas cosas. Manda huevos, ¿eh? Manda huevos. Que saques lo que a ti te interesa y encima tapas, ¿eh? Manda huevos, ¿eh? Balindi. Balindi. Bueno, en esta conversación que saca él, en este fragmento, pues yo salgo diciéndole que era una forma de hablar. Porque, según él, lo que había dicho Roca en la entrevista eran amenazas. Amenazas a su persona, pero de manera real. Y no, no eran amenazas de manera real. Simplemente era una persona hasta los huevos, perdiendo los estribos, ¿vale? Y diciendo, pues, unas cosas que no era una amenaza real, sinceramente. Y yo le dije, era una forma de hablar, ahora estás en caliente, déjalo reposar, ¿vale? Yo le digo, yo ya te digo que no lo entendí como una amenaza, sino como una forma de hablar. Si lo hubieran, no sé lo que dijo, ¿eh? Si lo hubiese entendido como una amenaza real, no lo saco. Pero lo entendí como de manera figurada. Y aquí llegó el momento en el que le dije, a ver, por ser justos, podría darte, podría darte opción a réplica, pero claro, sin que esto se vaya de madre. O sea, es que ni siquiera se lo confirmé. O sea, es que fíjate, si tenía pocas ganas de sacar a este señor en mi canal, que le dije, a ver, por ser justos, podría darte opción a réplica. Pero claro, sin que esto se vaya de madre. Dije esto porque estaba hablando que si de querillas, que si de denuncias, que si no sé qué, y era para ver si se calmase, para que lo reposase un poco, ¿vale? Porque es lo que quería, es lo único que quería. Porque mira, a raíz de decirle eso, mira lo que dice. A ver, yo roca, no soy objetivo, pero creo que por lo menos tendría una opción de poder defenderme. Si es que es lo que quería. Ya se calmó, de repente ya se calmó, ¿eh? Es que te puedo pasar mensajes de gente diciéndome burradas, lo que te he dicho antes. Que le estaban haciendo un acoso brutal, pero no me enseñó nada. Yo he querido hablar contigo porque me caes bien. Y quería decírtelo. Si fuera por la abogada ayer mismo, hace la querella. Es que mira que me gusta el lío, pero ya, amenazas, tío, no lo veo normal. No fueron amenazas, fue una persona perdiendo los papeles porque la has perseguido durante años. Pero bueno, yo, que le había dicho lo de opción a réplica, luego le digo, tú repósalo un poco, que en caliente todo es peor. Tengo que dejarte, tío, que tengo que ver pisos. José Ángel, spoiler, no tenía que ver nada. En ese momento estaba desayunando tranquilamente y lo último que quería era hablar contigo. No tenía que ver pisos, ¿vale? Se ve a leguas que, a reñagadientes, pues como que para que se calmase le dije esto. Se ha aferrado a esta mierda, a esta mierda se ha aferrado como un clavo ardiente, ¿vale? Persona que te presiona, que lleva años intentando mendigar, te presiona hasta la saciedad que si queréis, que no sé qué, te pilla a contrapié para calmarlo, para que no haga tonterías. Le dices eso, tío, que ni siquiera se lo confirmas. Podría darte opción a réplica. Se ha aferrado a esto como, bueno, como una auténtica lapa. Porque es un mendigo y como has podido ver, después ya se calma y se tranquiliza. Porque es lo que quería, una puta entrevista. Pero es que José Ángel, tío, date cuenta. 300 vídeos, haciendo polémicas. 6 años en internet. Y no te ve ni Dios. Tienes 9.000 seguidores. Te piensas que porque te saque alguien en una entrevista vas a conseguir algo. Si no gustas, tío. No gustas, hermano. No gusta. Date cuenta, amigo, que valdrás para 50.000 oficios. Pero para youtuber, de momento, hijo mío, lo llevas todo un poco en tu contra. Date cuenta. Pero tú sigue haciendo vídeos de mierda, tocando los huevos a las personas, como a Roque, como a mí, porque eres un pesado, ¿vale? Sigue así. Que eso se te da de puta madre a cambio de nada. De cuatro putos duros que te da YouTube. Luego me dijo, vale, vale, no te preocupes. No es que repose ni en caliente. Es que ya filtro mi teléfono el cabrón hace años y varias mierdas más. Bueno, pues lloriqueando, ¿vale? Lloriquín para este señor. Bueno, pues esa es mi gran traición. El haberle dicho que cualquier persona normal se hubiese dado cuenta de que tenía menos ganas de hacer, de darle esa entrevista que vamos, de cualquier cosa, cualquier persona normal se hubiese dado cuenta de que yo estaba presionado, que no tenía ninguna gana, pero ahora es cuando os voy a enseñar, ¿vale? De dónde viene todo esto, ¿vale? Ahora os voy a enseñar lo que él nos ha contado. Lo mendigo que fue, lo come culos que fue durante años y la cantidad de veces que intentó grabar conmigo y no se dio cuenta de que le daba largas, no tenía ningún interés. Es que le daba largas de todo. De grabar, de vernos, porque también intentaba verme cada vez que alguna historia subía que estaba cerca de su zona, intentaba verme, quería ser mi amigo, con intereses, tampoco nos vamos a mentir, quería ser mi amigo por interés, ¿vale? Durante años, os los voy a enseñar, ¿vale? Para que este señor cuente un poquito las cosas como son, ¿ok? No lo que le dé la gana. Yo, el traicionero, y tú el come culos. 27 de mayo del 2019. Podría ir hasta más atrás, ¿eh? Porque seguro que más atrás, pero ya era como demasiado, ya he bajado mucho, de hecho os voy a aburrir de tantos pantallazos, ¿vale? Mendigando, ¿ok? Pero bueno, podré ir más atrás, pero nos vamos al 27 de mayo del 2019. ¿Vas a estar por Valencia? ¿Te apetece grabar algo o qué? Estará a partir del miércoles, ¿qué se te ocurre? Ahora estoy en Gandía. Tengo alguna idea interesante, pensada, pero así rollo entretenimiento. Si tienes hueco, aprovechamos que la gente de las colaboraciones random les mola. Sí, a donde se encantan tus vídeos a la gente, sí. Ya lo hemos visto, lo que les gusta a la gente tus vídeos, sí. Yo le pregunto que cuáles, cuáles son esas ideas. 22 de marzo del 2019, ¿vale? Me dice, te quejarás, te hice spam de tu Insta y todo en el vídeo. Un poquito de peloteo, me hacía menciones y demás, intentaba ser mi amigo. Me mencionan una historia, ¿vale? La cual no se la devuelvo, porque este señor me mencionaban un montón de historias, algunas sí se las devolvía, ¿vale? Pero había otras que eran muy descaradas. Eran historias haciendo spam a sus vídeos. Pero de una manera más, si barro yo, hablo de no sé quién, ¿qué opinas, pico de oro? Y me mencionaba, ¿sabes? Así, en un montón de veces que luego lo verás. Como puedes ver, te quejarás, te hice spam de tu Insta y todo en el vídeo, ¿vale? Y menciono una historia. Yo ni le devuelvo la mención, ni le dije nada. No le contesté a lo de te quejarás que me hizo spam de mi Insta en el vídeo, ¿sabes? Intentaba ser mi amigo, intentaba mendigar un poco. Otra mención en una historia, no me acuerdo, le digo que vaya a Ikea, pero no me acuerdo. Pero otra mención a una historia. 16 de abril de 2019, otra mención a una historia, y creo que era Rafa, pero no me acuerdo exactamente qué era. Y abajo otra mención a otra historia en el 21 de abril de 2019. Como puedes ver, un montón de menciones a las historias, ¿vale? 9 de mayo de 2019, te echo una mención para que veas que soy buena gente. Para que sea, para que vea que eres un buen lame culos. Buena gente tú, buena gente tú. Que te percibas buena gente tú, hostia puta macho. Hay que tener, uff, menuda distorsión hay que tener. Un cameo sin tú saberlo. Y le digo, fidelidad, yeah, ya que Roca nos tiene bloqueados. Porque claro, en este momento teníamos como enemigo en común a Roca, porque yo en ese momento la verdad es que le tenía mucha inquina a Roca, ¿vale? Entonces era como nuestro enemigo en común. Y luego me dice, a ver, pero porque soy, pero porque yo soy honrado. Además que me quedé una intro guapa. Bueno, peloteo en general, ¿vale? Me responde una historia el 26 de septiembre de 2019. Hoy ha pillado por todos lados. Tengo que ver el tuyo, le comento yo. Me dice, yo el tuyo, ya lo he visto. Luego me pregunta que si le puedo sacar, si le puedo pasar unas historias de Roca, tal, y que ha visto mi vídeo. Bueno, peloteo. 8 de abril del 2021. Enhorabuena cabroncete, tenemos un vídeo pendiente, que siempre coincidimos, pero a horas distintas como en Castellón. Y yo le digo, gracias señor. Caso omiso a lo de tenemos un vídeo pendiente. Le digo, gracias señor. Abajo me menciona otra historia del 14 de abril. Pues bueno, otra mención. Una más. ¿Vale? Tenemos un vídeo pendiente, que siempre coincidimos, pero a horas distintas. 31 de mayo del 2021, cuando vienes a Castellón. Pues en breves, tengo a los papás allí, pero no sé cuándo. Cuando estés, avisa y hacemos algo, que puede salir algo tocho. No le contesté. ¿Vale? Otra vez intentando grabar juntos, y otra vez pasando límicamente de él. Pero José Ángel no se da cuenta, no se entera de nada. Luego 6 de junio me mandó un pantallazo, no me acuerdo ni qué. Pero bueno, que es que ni contesté. Ni le contesté a lo de hacer algo. 27 de octubre, otra mención en una historia. Después me escribe, si te hace falta cualquier cosa te la paso. Está la peña a tope. Le encantaba pasarme como contenido para ver si le hacía menciones. Le encantaba hacer eso. ¿Vale? Pero bueno. 16 de diciembre del 2021, ¿qué vas a hacer? ¿El chiringuito de jugones versión fitness o qué? Totalmente, quiero un audio deluxe. Creo que subí algo que había comprado, y por eso digo lo de quiero un audio deluxe. Quiero que se escuche muy bien. Supongo que sería el micrófono y lo enseñé. Pero bueno, él me dice eso y luego hace la de, si quieres un Cristóbal Soria, me haces un llama cuelga. Luego, 17 de diciembre, 18 de diciembre, ¿estás en Valencia? 13 de junio del 2022, ¿quieres que organicemos algo o qué? No le contesté. ¿Vale? Otra vez intentándolo. ¿Cuántas veces llevamos? He perdido la cuenta. Y hay muchas más, ¿eh? Tampoco voy a enseñar todas, hay muchas más. Y no se daba cuenta, tío. No se daba cuenta. No se daba cuenta qué pasa olímicamente de él y no quería grabar con él. Me menciona en una historia, le pregunto qué error y bueno, que no se la devolví. La mención de esta historia, ¿vale? ¿Cuántas historias me ha mencionado ya? Unas cuantas, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Era el fan número uno. A pesar de lo que le dolió la entrevista con el Roca, fíjate si su lamida de culos era fiel, si era una persona fiel lamiendo el culo, que incluso a pesar de esa entrevista que tanto le dolió, el 5 de diciembre me dice lo siguiente. ¿Sabes que el señor Roca, con el trozo en el que dice que si me va a meter los dedos en los ojos, que no se contiene para pegarme, que si hace falta se lleva un cuchillo para cortarme el cuello, ha cometido un delito de amenazas públicas con agravante de hacerlo en un medio de difusión, ¿no? Bueno, ahora es experto, jurista él, ¿vale? Me mencionó en la historia, o sea, no le contesté nada a este mensaje, ya estaba pasando olímpicamente de él, ¿ok? 5 de diciembre, me menciona la historia, paso olímpicamente de él. 5 de diciembre, 8 de diciembre, me menciona en otra historia, ¿vale? Vuelvo a pasar de él, y aún así, fíjate si era come culos, ¿vale? Que dice, sin mal rollo contigo, ¿eh? Sin mal rollo contigo. Y a partir de aquí fue cuando empezó a hacerme 50.000 vídeos, ¿vale? Fíjate si pasaba de él, ¿eh? Mira la cantidad de cosas que hay escritas aquí, y ni le contesto, ¿vale? Me dice, sin mal rollo, ¿eh? Y después, otra mención, el 30 de diciembre. Tampoco le contesto. Y ahí estaba. Y aquí fue cuando el perro, después de tanto tiempo, ¿vale? Cansadito de recibir algunos huesos y tal, pues empezó a morder, ¿vale? Aquí. Cuando ya, pues quedó un poquito despechado, ¿vale? Y por eso tiene ese rencor. Oye, lo que te decía, a ver, cuando quieres una segunda parte de la entrevista, podemos hacer un... En vez de una entrevista, podemos hacer un charlando así de la vida en general, en algún momentico que tengas. Oye, pues podría salir... Para el canal podría salir buen vídeo. Yo te lo dejo ahí caer, pico. Un charlando ahí interesante. Y ahora que más o menos se hace online, pues ya no hay excusa. Yo te lo dejo caer, ¿eh? Mira como de la entrevista no me dices nada, ¿vale? Fíjate que se da cuenta que me hace esa proposición en audio, le contesta otras cosas y le ignoro la proposición. Y dice, mira como de la entrevista no me dices nada. Lleva años así, tío. Años. Y no se da cuenta. Bien, chicos. Voy a daros unas explicaciones a vosotros. José Ángel, si quieres, vete. Y si no, quédate. Aunque igual te sientes traicionado de nuevo, a pesar de que nunca hemos sido amigos, ¿vale? Pero voy a dar unas explicaciones a mi público de... ¿Cuál fue mi situación, podríamos decir? Y yo con esto solo quiero ser sincero. Igual tú no estás de acuerdo conmigo. Yo creo que vais a estar bastante de acuerdo conmigo, porque habéis visto qué tipo de persona es, cómo se las gasta y yo creo que cualquier persona en mi lugar haría algo parecido si pudiera. A mí este señor nunca me ha dado buena vibra. Me parecía que tenía un alma muy oscura, ¿vale? Me parece una persona muy turbia. De siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que conmigo nunca tuvo ningún tipo de problema y a mí me hacía la pelota. Entonces hay veces que en redes sociales hay que ser un poco aladino. Hay que ser un poco tácticos. A mí no me gustaba él como persona, no me gustaba su contenido, pero como no me tocaba los cojones y como sabía qué tipo de persona era, que si te la pones en su contra es un pesado, pues básicamente lo que hice fue darle migajas. Le fui dando migajas durante mucho tiempo, pues por lo menos para que no me tocase los cojones. Si quieres pensar que eso es ser un falso, piénsalo. Pero en las redes sociales es una auténtica jungla y muchas veces hay que ser tácticos. Esa es la puta verdad. Si me queréis juzgar, juzgarme. Yo, si tengo que dar la cara, es con vosotros. Y con vosotros me gusta ser sincero. Eso es lo que hice. Ponte en mi situación que hubieses hecho tú con semejante pesado, ¿vale? Con semejante personaje de internet que hubieses hecho tú. Pero, José Ángel, que te quede bien claro esto. Nunca me gustó lo que hacías y nunca me diste buena vibra. Nunca, ¿vale? Nunca. Lo que pasa es que no me tocaba los cojones y te dejaba ahí, pues, comiendo lo que caía de la mesa. ¿Ok? Porque también te voy a decir una cosa. Te tenía así dando migajas porque también yo no te escribía prácticamente. Quiero decir, el 90% de las veces que hemos podido interactuar tú y yo ha sido porque tú me has escrito a mí. Yo te contestaba, te trataba así un poco bien y venga, vete por ahí y no des por culo. ¿Vale? Pero tú me escribías a mí, ¿eh? Ahora no penséis también vosotros, ¿vale? Esto es para mis seguidores. No penséis que yo andaba detrás de él escribiéndole. Lo habré escrito alguna vez. Oye, ¿qué sé? Porque son muchos años. Pero que es él el que andaba detrás mío, ¿eh? Andaba yo escribiendo a este. Vamos. Lo que me gustaba a mí. Y ya por último, José Ángel, que no sé lo que harás ahora, ¿vale? Porque estarás muy rabioso. Tendrás mucha rabia dentro, ¿vale? Pero como puedes comprobar, me has tocado mucho los cojones, ¿eh? Muchísimo. Ahora solo te voy a decir una cosa. ¿Quieres hacer vídeos? Haz vídeos. Con milis. Echa todo lo que tú quieras. Haz un montón de vídeos. Tergiversa. Cuenta las cosas como a ti te dé la gana. Y sobre todo, miente mucho. Que se te da muy bien, ¿vale? Haz lo que quieras. Pero te voy a decir una cosita, ¿ok? En principio, no quiero mencionarte más en mi canal porque me das una pereza, me das un coraje que no te imaginas, ¿vale? Entonces, en principio, no quiero sacarte más en mi canal. Por lo cual, haz dos vídeos que te dé la puta gana. O vete a una cueva un año y nos dejas descansar a todos. Pero que te quede bien claro. Haz los vídeos que quieras, pero a partir de ahora, ¿vale? Voy a tener dos amigos míos, ¿ok? Que son abogados, ¿vale? No ejercen, pero son abogados. Tienen la carrera, no ejercen, pero son abogados. Te he contestado, creo que te he puesto en tu sitio, pero si sigues siendo pesado, vas a tener dos polizones, ¿vale? Haz los vídeos que quieras, ¿eh? Que no te estoy prohibiéndolo, pero vas a tener dos polizones y en el momento que haya algo punible, voy a ir a por ti. Haz los vídeos que quieras, pero como cometas un error y te salgas del tiesto, lo voy a saber, ¿eh? Y voy a saber cuando algo es punible. Y si es punible, voy a ir a por ti, porque eres un pesado, ¿ok? Pesado. Una cosa es hacer vídeos, otra cosa es lo que tú haces. Si hay algo punible, iré a por ti y lo que te he dicho antes, los correos electrónicos. Porque este señor, ¿vale? A partir de esta retaila de vídeos, yo he recibido una cantidad abusiva de correos electrónicos molestándome. ¿Y por qué creo que puedes estar tú detrás de esos correos electrónicos? Igual no, pero ¿por qué creo que igual sí? Porque me han hecho vídeos con miles, decenas de miles de visitas y no he recibido correos electrónicos. Y este señor me hace vídeos con dos mil putas visitas y recibo demasiados correos. Algo pasa. Y como este señor está capacitado para hacerse multicuentas, ¿vale? Porque de este señor no me fío nada y es muy triste, es posible que tantos correos electrónicos tengas algo que ver tú. Entonces, si hay algo punible en tus próximos vídeos, meteremos lo de los correos electrónicos, que no son ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Son muchos. ¿Ok? Entonces, José Ángel, espero que no tengas nada que ver con los correos electrónicos, ¿eh? Pesadito de los huevos. Y hasta aquí, chicos, el vídeo. Otro día más, siendo Asier, me estoy quedando hasta frío porque aquí no tengo calefacción. Otro día más, siendo yo, de verdad, intentaré volver a la normalidad. Muchas gracias por el apoyo en estos vídeos. Creo que hasta os está gustando que sea Asier porque, claro, cuando Asier es Asier, se pone a dar hostias hasta a Tutiplén. Lo de este señor era abusivo, lo de este señor es que no tiene nombre, es muy pesado, ¿vale? Y bueno, intentaremos que el próximo vídeo sea ya en otra dinámica o seguimos por esta tendencia hasta que me calme porque, francamente, no te voy a mentir. me apetece bien poco hacer el otro contenido. O sea, he cogido la dinámica de poner a la gente en su sitio porque yo creo que tenía mucha ira acumulada de lo que te he dicho antes. Basta que te quieras comportar bien para que la gente entienda que es un síntoma de debilidad y se pasa en cuatro pueblos, ¿vale? Y yo no lo sabía, pero el estarme callado durante un año entero, ¿ok? Pues me estaba afectando. Yo intentaba estar en paz, tranquilo, no pasa nada, te va bien, no importa lo que dice este tío, pero por lo visto estaba acumulando ira y ya que ha abierto la veda pues voy a soltar toda la ira y a este señor le tenía que poner en su sitio. Igualmente, espero que lo entendáis, no es agradable quizás verme en esta situación si me tienes algo de cariño, pero yo necesitaba expulsar ira y defenderme y a partir de ahora esto va a ser así. Yo no vuelvo a acumular ira nunca más. Cosa que me pase, cosa que se contestará. No voy a permitir que a mí se me suban a las barbas por estar de buen rollo e intentar ir a mi puta bola. Cuando más bueno he sido, más caña mandado y peor me han tratado. Pues volveremos a ser un martillo pilón para que la gente no se olvide que cuando me enfado pongo a la gente en su sitio. ¿Ok? Así que bueno, volveremos a ser el pico salvaje porque no me han dejado ser el bueno. No me han dejado. Lo he intentado y no ha podido ser. Chicos, no me enrollo más. Muchísimas gracias. Nos vemos en próximos vídeos. Chao. Sean buenos.